¿De qué sirve querer con todo el corazón? ¿De qué sirve tener el deber respetando el amor? Pa' mí todo eras tú, no va a nadie jamás Si todo eras fue a mí y besando la cruz Te lo puedo curar Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú por tu tradición Me voy lejos de aquí ¿Dónde puedo olvidar? ¿De qué sirve querer? Si tu luz se ha perdido Y no encuentro jamás Tú eras el sol, eras la luz que me alumbró Oscuridad, hoy eres tú por tu tradición Me voy lejos de aquí ¿Dónde puedo olvidar? ¿De qué sirve querer? Si tu luz se ha perdido Y no encuentro la paz ¡Gracias!